Ya casi Venezuela, la iniciativa del mercenario Erich Primes para sacar a Maduro del poder, atención, que ha llegado a Wall Street y está buscando el apoyo de Wall Street, precisamente para la gente de Wall Street, para apoyar esa operación quirúrgica contra Maduro y Diosdado Cabello que se lleva anunciando varios días. Señor Jara, esta reunión es importante porque si Wall Street pone el dinero, este señor tiene los recursos, estamos hablando de que tiene casi un ejército de 50.000 mercenarios, que tiene recursos tecnológicos para hacer una acción quirúrgica, Maduro ya ha acuartelado a sus tropas ante un posible ataque, Maduro ha cambiado su personal a sus guardaespaldas ante la paranoia que tiene de que o le envenenen, le maten o le lleven a Estados Unidos. También está la iniciativa del senador Scott en Estados Unidos que quiere pasar la recompensa de Maduro, que se da en Estados Unidos por tráfico de drogas, de 15 millones a 100 millones de euros. ¿Usted cree que si se consigue el dinero para poder hacer esa operación, este señor lógicamente la haría, porque se dedica a eso? Voy a intentar ser muy franco, como siempre, pero al mismo tiempo muy escéptico. Es decir, ¿de verdad hay alguien a los mandos de la nave de los Estados Unidos de América? ¿Dónde está la momia Biden? ¿Y su vicepresidenta? ¿Dónde está? ¿Es que no hay nadie ahí? ¿De verdad que no hay ocho SEALs de estos que, en fin, que te pueden desmontar lo que quieras porque son, después de la legión española, los mejores soldados del mundo? Claro, hay que de verdad, o sea, tiene que ser un señor, con todo mi respeto, no sé quién es, no sé a qué se dedica. De verdad, ¿tiene que ir al capitalismo norteamericano a pedir dinero para que alguien financie lo que, además, es de derecho internacional? ¿Pero dónde está la defensa de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, que se supone que están fundamentados, básicamente, en nuestros valores occidentales de libertad y dignidad humana? ¿Dónde está? ¿Dónde están los demócratas de izquierda y los de derechas? Porque, ¿dónde está la ONU? Diciendo, oiga, que es que está demostrado por la Fundación Carter que es de izquierdas. Por eso Borrell se refiere a ella. O sea, que no es que sea, no, no, es que no es ni Putin, ni Orban, ni una fundación franquista. ¿Dónde están los Estados Unidos? Porque, además, y termino ya, don Fernando, es que en el damero internacional, el eje Caracas-Terán-Bellín-Moscú es muy importante. O sea, que es que, desde el punto de vista geostratégico, a Occidente, a los Estados Unidos, que hasta donde sabemos es el país más poderoso del mundo, le interesa que esa batalla no la pierda el eje del bien. Entonces, no hacer nada, yo sé de las limitaciones, me dedico a esto, que tiene, yo tengo pacientes con deterioro cognitivo más capaces que Joe Biden. Es evidente, salta a la vista, ¿no? Con todo mi respeto hacia los enfermos, a los que dedico mi vida profesional y un poco más todos los días de mi vida. ¿No? Es un enfermo, pues es un enfermo que tiene el botón nuclear. Y es el líder del mundo libre. Entonces, lógicamente, como persona, todo mi respeto, como presidente, una castaña. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que a Occidente se puede permitir el lujo de tener un narcoestado, que encima ha sido base para esparcir el comunismo casposo y de asesino por Hispanoamérica? ¿Y cuando se puede hacer una operación y acabar con este patán? Cuando se refiere al narcoestado no habla de España, ¿no? No. Pero yo lo digo por Huelva, Cádiz, el desmontar la Guardia Civil, que tenemos a la juventud drogada para que no se nos subleve y quite a estos poderosos que nos dejan sin viviendas, sin salarios y sin futuro. Pensé que hablaba usted de España. Yo, desde luego, pienso que España hoy está muy cerca de convertirse en un arcoestado. Y si no, pasense por lavapiés. Yo quería dar una segunda derivada, perdón. No, no, no. O sea, el mundo no se puede permitir que la centrifugadora cubana-venezolana de narcodictadura siga esparciéndose el mal. Todo lo que está pasando en Chile, Ecuador, bueno, lo que ha venido pasando en Argentina y que fenomenalmente bien, el pueblo argentino ha sido capaz de no dejarse apucharar. Y ha ganado Javier Milei, que está bien, ¿no? Es como en el PRI mexicano, 80 años de PRI, oye, pues está bien que por fin desaparezca el PRI, que desaparezca el peronismo de la presidencia de la República Argentina. Entonces, claro que no debemos permitirnos. Y en relación con España es aún más grave. Porque, como muy bien decía don Fernando, allí está nuestra sangre, está nuestra alma. No se puede entender España sin entender toda Esparamérica. Señor Dalma, ¿usted cree que se puede hacer la operación? Si Wall Street, lógicamente, apoyara esta operación, se haría. Porque hay dinero de sobra. Eric Prime está hablando de 100 millones de euros para hacer la operación. Conociendo Wall Street, conociendo un poco cuando he ido a Estados Unidos, hace tiempo que no voy, pero para sustituirlo, era la segunda derivada, para sustituirlo, ¿por qué? ¿Con qué? Porque si es el estercolero de Bernie Sanders y de Chomsky del Partido Demócrata y del Lobby Demócrata de Washington, para eso no hace falta una operación como es este tipo.